es más complejo requiere de más prácticas o lanzadores que están realizando es un proceso de varios años sí para poder llegar a mejorar la la técnica pero sé que nosotros le vamos a prestar mayor atención a lo que es él profe ahorita que hablan de lanzamiento de bala a mi tío le lanzaron una bala pero no sobrevivió y yo profe y ahí empezar a hacer posidad de aceleración con la rotatoria es menos estable que la señor que bonita que bonita voz tiene emilia me enamoré señor a ver el enamorado de aquí que se enamoró de la voz de mí y a mí me pareció la voz no sé si estoy equivocada me pareció la voz de victorio no es que hace rato vengo enamorado de ella y quería pedirle que fuera mi novia el día de hoy vamos a retirar creo que a todos los hombres que están por aquí enamorándose de emilia no seño no es broma es de verdad empresa que va a ser básicamente el beneficio que la empresa tiene por llevar a cabo su actividad financiera y fíjate la diferencia y los gastos que yo tengo porque estoy pidiendo descontado los gastos financieros pero antes de que paguemos los impuestos por eso recuerda no sé quién fue es que fue fue juan uquillas que pasó el link no sé en el curso no sabemos en la clase de química también entró infiltrado yo no entendí ni madres no entendí ni madres así que no puedo estudiar no entendí nada ni madres no no quiero estudiar no se me da la gana no quiero no no creo no es del curso o sí no dicen no dicen no dicen no es del curso cállate cállate josué sí soy mi madre mi madre anda a ver a tu madre no es del curso es que soy nuevo por eso no me conocen pero sí soy lo que pasa jóvenes es que ustedes pasan el link a otras personas no pasan solo a los del curso sí es que josé y juan lo pasó me lo pasó por eso yo entré dicen no creo que lo que estoy diciendo o sea verdad no creo que aunque ellos y josé sean capaces de pasar el link bien ellos son mis amigos ellos me lo pasaron no puedo atacar no vamos a que yo me voy yo me voy solo yo me voy solo la necesidad quién es fresh que les digo soy yo maestra disculpa por venir tarde quién quién soy yo alfredo alfredo ramírez maestra señor yo no yo no tengo mi clase ningún estudiante martínez señor esta no es la clase de biología no esta es la clase de lengua y literatura no sé por qué ingresaron a mi clase es que me dijeron que esta era la clase de biología y hoy vamos a ver anatomía no 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 Si soy de la sección, creo que soy nuevo Nos vemos el lunes Bye, bye Yo creo que le voy a decir una cosa Es que ando buscando a mi papá Porque hace ratos fue por la leche pero no ha venido Y no soy yo Que horrible La clarita roja parece que está excitada Bueno, eso parece Así me puso mi tío hoy Daniel Gintero parece que es el que está diciendo Daniel le está diciendo que lo cojan duro Tu tío le da todas las noches Me imagino Eliminar De en sábado Que ahora prender ¿Por qué tan serio, Emilia? No se ponga así Mejor pase su Instagram Es Luis también, eh Este Luis Morazán también, me parece Resulta que nos habíamos quedado en esta etapa del paro ¿Ya? Un ratito no sé quién ha ingresado Sí mi amor, no te preocupes Ahorita estoy en mi clase Más tarde te llamo Más tarde vamos a ver al niño No te preocupes Es que ahorita estoy en mi clase Sí No, más tarde yo te hice ¿Tienes el avión? Ay, no puede ser Se me activó el audio Ok Eh, no ¿Qué no me va a pasar? El audio fue Fue sin querer Es que estaba hablando con mi novia Sí, yo también puedo estar hablando con mi pareja Pero eso no puede suceder Ser atractivo a los ojos de los demás ¿No? A través de la comedia Para poder No soy demasiado guapo Así que no tengo que ser atractivo con nadie Todos me quieren Ay, Dios mío ¿Otra vez? ¿Tú? ¿Es en serio? Solo fue Eh, ya Entonces Adiós Ya entendí Vienes a fregar mi clase Ok Ey, soy el admin Me presento Sí, soy el admin Ey, toma asiento Sí, soy el admin Me presento Sí, soy el admin Soy el admin Soy el administrador De este puto grupo Tengo mis locos Soy un astuto Estoy aquí Solo por unos minutos Me pasé Sí, soy el admin Sí, soy el admin Seguir el admin Dec-se Sí, soy el admin